Hola, mi nombre es Naila Funes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de Mindful Science. Hoy vamos a hablar sobre la mejor manera de comunicarte contigo mismo y con los demás. Para esto vamos a usar una sencilla forma basada en la programación neurolingüística. Esto se llama sistemas representacionales, que como su nombre lo indica, representan el modo en el que percibimos la realidad, interior y exterior. En programación neurolingüística encontramos tres modos de comunicarnos y de percibir el mundo externo y también el mundo interno. Visual, auditivo o kinestésico. Kinestésico se refiere a las formas, a las sensaciones, a los sentimientos, a las emociones. Auditivo, a las palabras, a los sonidos, al tono de voz. Visual se refiere a las imágenes, al encuadre que le damos a las cosas. Frases como, esto es blanco o negro. La vida no es color de rosa, etc. Si quieres descubrir cuál es tu sistema representacional predominante, te invito a ver este video hasta el final. Haremos un test con nueve preguntas y te contaré algunos tips. ¡Vamos allá! La palabra programación se refiere o es una metáfora de los sistemas informáticos y lingüística se refiere al modo en cómo usamos el lenguaje de acuerdo a nuestro sistema interno. Para averiguar cómo hacemos lo que hacemos, cuáles son nuestras estrategias mentales, les propongo realizar un test de nueve preguntas que nos dará una pista de cuál es nuestro sistema representacional predominante. ¡Vamos allá! La PNL, o programación neurolingüística, estudia cómo las personas alcanzan la excelencia en cualquier terreno. Aborda nuestras experiencias como sujetos. Analiza el pensamiento, el lenguaje y la conducta. La PNL nos ayuda a relacionar nuestras palabras, pensamientos y conducta con nuestros objetivos. Te invito a realizar este test y a descubrir cuál es el modo de ver, sentir y comprender el mundo. Encontrarás las respuestas en la descripción del video. Por favor, selecciona una sola opción por cada pregunta. Primero, ¿cómo te gustaría unas vacaciones? A. En aguas termales, en un lugar donde la brisa me derroza el rostro suavemente al salir del agua. B. Un concierto de mi grupo preferido de música con amigos. C. Mirar un atardecer con mis seres queridos en una playa de arena blanca y agua azul cristalina. Segunda pregunta. Para comunicarte por Facebook con tus amigos, la forma que más utilizas es A. Darle al botón me gusta y sentir que estás conectado con tus amigos. B. Enviar audios o archivos de voz. C. Enviar y recibir fotos. Pregunta número 3. Cuando asistes a un taller o conferencia, prefieres A. Que los disertantes sean afectuosos y conecten con tu sensibilidad, siendo capaces de hacerte sentir bien y motivado. B. Escuchar al grupo. Poder hablar, dar tu opinión y crecer entre todos. Lo social es muy importante para ti. C. Que el enfoque sea claro. Estar ubicado en un lugar donde pueda ver a los ojos a las personas que dictan el taller. Tener una vista de conjunto. Pregunta número 4. Al recordar refranes y frases hechas, ¿cuáles elegirías? A. Pongo las manos en el fuego por ella. Siento mariposas en la panza. Al pan pan y al vino vino. Chile, mole y pozole. B. Él es un canto a la vida. Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Esto suena bien. C. Para mí las cosas son blanco o negro. Más claro, échale agua. Veo, veo. ¿Qué ves? Pregunta número 5. ¿Tu cita preferida? A. Una comida deliciosa con aroma a especies en un lugar cómodo y confortable. B. Platicar con música romántica de fondo o contemplar en silencio sonidos de la naturaleza. C. Ir al cine a ver una película que marcará un buen momento. Pregunta número 6. ¿Tu casa ideal? A. Lo más importante es que haya sillones cómodos y áreas de confort y descanso. Un ambiente cálido. B. Yo prefiero un lugar silencioso, donde pueda pensar y leer en paz. C. Es importante que tenga ventanas grandes con vistas a la ciudad o a la naturaleza del lugar. Pregunta número 7. No encuentras el lugar de la fiesta y estás llegando demasiado tarde. Entonces, A. Te relajas, te acomodas en tu carro, buscas un lugar para sentarte e intentar sentir, intuir, intuir o recordar dónde se celebraba la fiesta. B. Llamas a tus amigos por teléfono y les preguntas. O C. Miras fotos del lugar, abres el GPS e intentas ubicarte. Pregunta número 8. Cuando buscas un lugar para meditar, ¿qué es lo que tienes en cuenta? A. Que el lugar esté limpio y puedas encender inciensos y aromas que te ayuden a conectarte. B. Un lugar que tenga buena acústica y que el entorno sea el correcto para escuchar tus meditaciones guiadas. C. Que todo esté en orden, que la luz sea tenue y tener algunas candelas o velas para iluminar el espacio. Última pregunta. ¿Cuál de estos artefactos podrían ser importantes para ti? A. Una máquina para hacer masajes. B. Un buen equipo de sonido para ambientar tu casa y espacios. C. Una TV. Una buena computadora con una pantalla gigante para ver Netflix. Bien, ahora cuenta la cantidad de respuestas A, la cantidad de respuestas B y cuántas C obtuviste en tu test. Por favor, déjame tus resultados en la descripción. Responderé algunos de los comentarios. B. Bueno, ¿cuáles son las frases más comunes, frases hechas de tu país? B. Cuando el río suena, es porque piedras trae. B. Cuando el río suena, agua trae. B. El que madruga, Dios lo ayuda. B. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. B. Perro que ladra no muerde. B. Me extraña araña que siendo mosca no me conozcas. B. Luz de la calle, oscuridad de tu casa. B. Del dicho al hecho. B. Hay mucho trecho. B. Mejor pájaro hermano. B. Que es en volando. B. A caballo regalado no se le miran los dientes. B. Es interesante comprender el tipo de frases y cómo se acoplan en diferentes lados y se entiende. B. Sí, sí, es divertido. A mí es divertido mezclarlas también. B. Bueno, Edu, muchas gracias por compartir este momentito. B. No, gracias a ti por invitarme. B. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. B. Y dale touch a la campanita para que sepas cada vez que subimos nuevos videos. B. Para meditar con nosotros, solo debes abrir una cuenta gratuita en MindfulScience.es. B. También puedes seguirme en Instagram, funes.nayla. B. Nos vemos en el próximo video. B. Te leo. B. Adiós. B. K. Gracias por ver el video.